Chachachá Estoy llegando loco para bailar La fiesta es buena y todo puede pasar Tú no cerveza para echar calor Pues sin vergüenza yo me siento mejor La temperatura sube, sube y no hay que vacilar Calienta el cuerpo y la cabeza gira, gira sin parar Pongamos toda la alegría que hay en el corazón Desenchufemos los sentidos y que explote el amor Yo voy a hacer un cha-cha-cha y después un cha-cha-cha Vengan rubias y morenas, vengan todas a bailar Yo voy a hacer un cha-cha-cha y después un cha-cha-cha Olvida los problemas que hoy hay que celebrar Yo voy a hacer un cha-cha-cha y después un cha-cha-cha Vengan rubias y morenas, vengan todas a bailar Yo voy a hacer un cha-cha-cha y después un cha-cha-cha Olvida los problemas que hoy hay que celebrar Con este ritmo todos van a gozar Sube el volumen, vamos a despegar Y en pegaditos con locura y pasión Vamos a amar hasta perder la noción La temperatura sube, sube y no hay que vacilar Calienta el cuerpo y la cabeza gira, gira sin parar Pongamos toda la alegría que hay en el corazón Desenchufemos los sentidos y que explote el amor Yo voy a hacer un cha-cha-cha y después un cha-cha-cha Vengan rubias y morenas, vengan todas a bailar Yo voy a hacer un cha-cha-cha y después un cha-cha-cha Olvida los problemas que hoy hay que celebrar Yo voy a hacer un cha-cha-cha y después un cha-cha-cha Vengan rubias y morenas, vengan todas a bailar Yo voy a hacer un cha-cha-cha y después un cha-cha-cha Olvida los problemas que hoy hay que celebrar Vengan rubias y morenas, vengan todas a bailar